El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha reaccionado ante los últimos hechos en las eliminatorias con Mebol, invitando al diálogo sobre el calendario internacional. En un mensaje al inicio de la Asamblea General de la Asociación Europea de Clubes, Infantino hizo un llamamiento a la unidad del fútbol para hacer frente a los retos derivados de la COVID-19. Es una locura, ha dicho el mandatario después de lo sucedido en el Brasil-Argentina, comentando pero necesitamos abordar estos retos COVID. Pido a todos, clubes, asociaciones y gobiernos que demuestren solidaridad y no discriminen. La puerta de la FIFA está abierta a cualquier idea para hacer el fútbol global más fuerte. Necesitamos unidad, equilibrio y cooperación y hacer mejor el fútbol. Y FIFA está abierta a debatir.